Tanta imagen de Patricia, catada desde la Estación Espacial Internacional, muestra la magnitud de este super huracán. Miren esta foto, también podría causar estragos en Texas. Pasamos directamente con Santiago Gallego, quien se encuentra en San Antonio, con lo que está pasando allí, aguaceros. Y cómo Patricia podría empeorarlo todo. Adelante. Buenas tardes. Aunque por el momento todo luce tranquilo, conforme pasan las horas, los texanos se preparan para lo que se espera sean las lluvias más fuertes registradas en los últimos años. Hasta el momento son 34 los condados a nivel estatal que se encuentran bajo vigilancia de inundaciones repentinas. Es esto precisamente lo que tienen las autoridades locales y estatales en alerta máxima. Es una situación muy peligrosa. Hace muchos años que hemos visto esto. Si tanto lluvia así llega, no sabemos qué va a pasar. Cuando pasó así en 2008, muchas personas perdieron las casas. Y es que se esperan que las lluvias más fuertes comiencen a registrarse durante esta noche y en la madrugada del sábado. Algunos sectores del Estado podrían presentar acumulaciones de hasta más de 15 pulgadas. Desde San Antonio, Texas, Santiago Gallego, Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.